Muy buenos días a todos los seguidores de prensa Characa TV. Nos encontramos en la avenida Nicolás de Piérola. Hemos estado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara para poder informarles sobre la muerte de esos dos jóvenes que eran manifestantes en contra de la presidencia de Manuel Merino que lamentablemente el día de hoy esos dos jóvenes perdieron la vida. Nos estamos trasladando hasta la avenida Abancay porque según los manifestantes nos indican que la policía tendría a un grupo de manifestantes detenidos que necesitan que los ayude. Y un grupo de manifestantes que estaban en los exteriores del hospital Guillermo Almenara se están trasladando como podemos observar en las imágenes hasta la avenida Abancay donde está el conocido centro comercial El Hueco. Según ellos informan, ahí se encuentran estas personas en la cual tiene detenido la Policía Nacional de Perú y ellos se están acercando para que los puedan ayudar. indicarles que nosotros nos encontramos en los exteriores del hospital Guillermo Almenara para poder dar la información más detallada de estas dos personas que el día de hoy han perdido la vida tras esta marcha nacional y es ahí cuando un grupo de personas indicaron de que la Policía Nacional tenía a un grupo de manifestantes detenidos y rápidamente se están trasladando a la avenida Abancay del centro de Lima. vamos a avanzar un poco más para que ustedes puedan observar es un gran grupo de personas que en estos momentos sigue manifestando tras la muerte de estos dos jóvenes ¡Gracias! 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 Ponemos a observar que este grupo de personas que son manifestantes están avanzando con cacerolas y no, todavía no se van a sus comisiones porque se encuentran indignados por estas dos personas Son las 12 y 31 de la madrugada Nos indican que Incluso aparte de las dos personas Que el día de hoy han perdido la vida Hay 17 heridos En el hospital Almenara Confirmados Son 17 personas que han llegado al hospital Confirmados En estos momentos estamos caminando Con ellos en dirección a la avenida Abancay Donde van a exigir Que suelten a este grupo De manifestantes que según ellos Indican que la policía los tiene Detenidos Luego de estar en el punto de Abancay Vamos a volver al hospital Guillermo Almenara Para seguir dando la información Sobre estas dos personas Que el día de hoy han perdido la vida Un joven de 25 años Y otro joven de 24 años Nos indican que De los 17 heridos Hay 4 heridos en el hospital Almenara Y 13 en el hospital Grau 13 heridos en el hospital Grau Y 4 heridos en el hospital Almenara En total son 17 heridos Que son manifestantes de esta marcha Vamos a caminar un poco más Ha llegado un grupo Más de personas Y se han juntado en estos momentos Son las 12 y 33 de la madrugada Y la gente En este punto Se han juntado unos manifestantes Que venían caminando Y otros manifestantes Que se dirigían Al centro comercial Más conocido como el hueco Que queda en la avenida Abancay Podemos observar Podemos observar que hay más multitud De personas Definitivamente el pueblo Se ha levantado Tras estas dos trágicas muertes De dos jóvenes Que ha dejado esta marcha nacional En contra de la presidencia De Manuel Vizcarra La información que manejamos En el hospital Merino Y ya de Manuel Vizcarra Entre political Sex Contrien ¿Sí? Cuó bli Cuぁ Cuо Cuo Cuo Ve Nos indica que desde los 17 heridos, hay 7 heridos. Bueno, en este momento nos estamos acercando. Hay un gran contingente policial en esta avenida del Cercado de Lima. Los manifestantes se están acercando. No sabemos cómo va a reaccionar la Policía Nacional ante ello, pero en este momento podemos observar que todos los manifestantes se están acercando al lugar. Nos vamos a acercar un poquito más. En este momento los manifestantes se han acercado a la Policía y están cantando el himno nacional. En este momento nos encontramos en el Girón Ayacucho del Centro de Lima. Estamos en el punto del Girón Ayacucho del Centro de Lima. Podemos observar que hay un gran contingente policial en estos momentos. Nos estamos alejando un poco porque las personas tienen miedo a que la Policía pueda lanzar bombas lacrimógenas. La marcha continúa esta vez, no solamente por la crisis política que estamos pasando, sino también por los dos muertos que el día de hoy, lamentablemente, murieron en una marcha pacífica. Estaban pidiendo que renuncie el presidente Manuel Merino. Bueno, en este momento los manifestantes se han agarrado un carro, un carrito que se encontraba aquí en el Girón Ayacucho del Centro de Lima. Lo han tratado de prender y al parecer le quieren tirar a la Policía. Nos hemos alejado porque las autoridades al ver este hecho pueden lanzar bombas lacrimógenas. Aplausos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos a la espera de los nombres de estos siete ministros que han renunciado para poder brindarle la información. Podemos observar que ya la gente se ha acercado para que pueda rescatar a este grupo de personas que según indica la policía ha detenido. Podemos observar que ellos siguen en las calles del Cercado de Lima protestando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señora, ¿qué tal? Buenas noches. Usted ha venido aquí a acompañar a esta protesta porque al parecer han agarrado a un grupo de manifestantes y la policía lo entiende. Sí, por eso. Y también para defender nuestros derechos. Porque no es justo que el Congreso quiera pisotearnos como se le da la gana. Y defender a todos estos muchachos que están ahorita protestando por el país y están siendo, ¿cómo se dice? Agarrados por los grupos Terna. No es justo. ¿Qué opinas tú de esos dos muchachos que el día de hoy han perdido la vida en esta marcha pacífica? Pienso que es una pérdida lamentable porque son pérdidas injustas. Todo por reclamar el derecho del país. Y les doy el pésame a sus padres. Nada más. ¿Y usted sigue acompañando? Yo sigo acompañando porque tengo hijos. ¿Y la madre de familia también usted se necesita? Claro, sí. Muchas gracias. Vamos a seguir caminando junto con ellos para seguir transmitiéndoles todo lo que se viene suscitando en el cercado de Lima a esta hora de la noche. Son 12 y 40 de la madrugada. Son siete ministros que han renunciado. Uno de ellos es el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura. Ellos siguen con sus carteles donde dice, a ver si nos levantamos, donde dice, Merino, no es mi presidente. Fuera Merino. Fuera Merino, rata. Es lo que ellos siguen protestando. Son jóvenes, adultos mayores que han llegado hasta este lugar. Fueron muchos adultos mayores que están desmayados. Muchos adultos mayores y también jóvenes que prácticamente son seis muertos ahorita. Y no lo ponen en la prensa. No lo ponen en la prensa. Han sido seis en total que han fallecido. Se registra que son dos muertos al paro. Son seis. La prensa lo quieren a esconder y son seis en total. Prensa comprada. Prensa comprada con las confusiones de los gobiernos. Ustedes como jóvenes, ¿cómo se sienten? Indignados. Indignados. Molesto. Con la molestia. Yo soy estudiante de derecho. Si bien es cierto que la vacancia fue constitucional, eso no le da derecho al presidente Merino de la actitud de mala fe. Y eso está respaldado en nuestro artículo 19 de los derechos humanos que nos da el pueblo para poder manifestarnos en contra de este gobierno que está pisoteando. Son siete ministros que el día de hoy han renunciado. Uno de ellos es el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Agricultura. ¿Qué opinas ante eso? Lo que pasa es que este gobierno apenas entró al poder, comenzó a cambiar los decretos a favor de las minerías, a favor de la educación. ¿Quién cree que promueve todo este partido político? ¿No será el señor Luna que está detrás de sus universidades? ¿No será el señor Luna que está queriendo poner a la SUNEDU que ponga a reevaluar su universidad? Mientras que este no cumple los requisitos de una universidad para brindar una educación que el Perú necesita y merece. Muchísimas gracias. Bueno, ellos siguen manifestando. En este momento se encuentran en la avenida Nicolás de Piérola. Y bueno, como siempre, Prensa Chalas acá, llevándole la información desde el lugar de los hechos, desde el centro de Lima, desde muy temprano, brindándole la información desde que comenzó esta marcha pacífica a nivel nacional en contra de la presidencia de Manuel Merino. El día de hoy, lamentablemente, dos personas han fallecido, 17 personas heridas, cuatro en el hospital Almenara, 13 en el hospital Grau y dos personas que han perdido la vida, dos jóvenes de 25 y 24 años en esta crisis política que está ya cobrando vidas con esta segunda marcha nacional. Ya está cobrando vidas. Y si las autoridades, el presidente Merino, no sale a hablar y a decir qué es lo que va a suceder con nuestro país, lamentablemente esto se va a descontrolar. Van a seguir ciudadanos perdiendo vida en esta marcha y la juventud sigue saliendo de sus hogares sin importarle si regresan o no regresan a su casa, exponiendo su vida. Totalmente lamentable. Bueno, en estos momentos vamos a regresar al hospital Guillermo Almenara para poder darle la información más detallada de la identidad de una de las personas que el día de hoy ha perdido la vida. Se sabe la edad, es una persona de 24 y la otra es de 25 años. Hasta el momento son dos personas fallecidas. Otras personas indican de que serían seis, pero confirmadas son dos. A lo largo de las horas vamos a saber si es verdad que hay más personas que lamentablemente el día de hoy han perdido la vida. Esperemos que no sea así. Ya estamos regresando al hospital Guillermo Almenara para poder darle la información más detallada. y también quizás los familiares de estas dos personas se encuentren a los exteriores y poder también tener una entrevista de estos de los familiares de estos dos jóvenes. Bueno, nos indican los siete ministros que han renunciado el día de hoy. Es el ministro del sector de la mujer, del sector de salud, cultura, comercio, agricultura, justicia, desarrollo, inclusión social y educación. Estos son los siete ministros que el día de hoy han renunciado. Señor, ¿usted qué opina de los siete ministros que el día de hoy han renunciado? Uno de ellos es el ministro de educación, de salud, de cultura, de agricultura. ¿Qué opina usted? Que está bien porque todo eso son una sarta de tiranos. Nunca hacen nada por la educación. Aquí en Sudamérica estamos los últimos en educación. Hasta Bolivia nos supera en educación. Está bien todo lo que han hecho ellos. Y ojalá que sigan renunciando las personas más lo que todos los corruptos de una vez porque estamos cansados ya tantos años, tantas presidencias, tanta corrupción. Ojalá que hagan algo bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le preguntamos qué opinaba de los siete ministros que han renunciado el día de hoy. Ellos indican de que están de acuerdo. Seguimos camino al hospital Guillermo Almenara. y Música Música Esta marcha ha empezado desde las 4 de la tarde Donde diferentes puntos de Lima y puntos del Callao se encontraron en la Plaza San Martín Y ya son las 12 y 48 de la madrugada del 15 de noviembre Y este es el panorama que se vive desde el cercado de Lima Todavía la gente no se cansa de Protestar no solamente por la crisis política que estamos viviendo Sino por los dos muertos Del día de hoy de estos dos jóvenes Hemos podido hacer un pequeño recorrido por el cercado de Lima Y hemos podido observar que incluso hay personas Que están quemando cosas en toda la pista, en la calle Podemos observar acá Un vehículo donde dice No tengo armas pero Tengo alma, corazón y vida Y está apoyando A esta marcha Hay otro vehículo todavía Que también está apoyando A esta marcha Donde dice Semerino no es mi presidente El Congreso no me representa Otro vehículo que también está apoyando A la población de a pie Que sigue caminando Nos indican desde la central de noticias de la prensa chalaca De que se confirma la muerte de una tercera persona Se confirma la muerte de una tercera persona Son tres personas Que el día de hoy Han perdido la vida En estos momentos Nos acaban de confirmar Una persona más La gente se está juntando Porque en estos momentos La bandera del Perú Cuanto con los manifestantes Están beneficiando el hospital ¡Fuera, venido! Estamos a la espera de la identidad de estas tres personas Que nos den la identidad confirmada Aún todavía no la vamos a decir La gente ya se está concentrando Aquí, muy cerca Al hospital Guillermo Almenara Lamentable la situación Que tenemos el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poder indicar la identidad de dos personas. Los manifestantes se sienten indignados porque ellos indican que es un abuso a parte de autoridad, de la policía, del Congreso de la República del Perú. El pueblo se ha levantado, está alzando su voz. Y estamos llegando al hospital Guillermo Almenara en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya las personas han llegado, ya las personas han llegado al hospital Guillermo Almenara, desde el cercado de Lima. Las personas en estos momentos se han concentrado frente al hospital, en honor a las tres personas que el día de hoy han perdido la vida, han venido con la bandera del Perú, han venido cantando el himno nacional. La gente sigue protestando, indignada con lo que ha pasado el día de hoy, tres personas prácticamente han perdido la vida por su país. Han venido cantando el himno nacional. Han venido cantando el himno nacional. Han venido con carteles. En estos momentos están prendiendo velas. En estos momentos están prendiendo velas. En memoria de estas tres personas que el día de hoy han perdido la vida. ¡Gracias! En este momento la gente se está arrodillando, los manifestantes se están arrodillando. En este momento las personas se están haciendo un minuto de silencio en memoria de estos tres fallecidos. En este momento se han prendido velas como podemos observar, incluso han traído banderas y también han traído pancartas. Las personas en estos momentos se han arrodillado en el frontis del hospital Guillermo Almenara. Y en estos momentos están haciendo un minuto de silencio en memoria de estas tres personas. En instantes vamos a decir la identidad de estas tres personas. ¡Gracias! 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 para Merino y todos los traidores a la patria. ¡Vamos al Congreso! 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 Señores, algunos no me conocen, las poblaciones más alejadas del Perú sí me conocen y he defendido los derechos de todos los ciudadanos. Por eso siempre conmoqué a la paz, porque merecemos vivir en paz, porque nuestro primer derecho humano es la vida y por eso he salido hoy, porque nos han matado a cuatro peruanos, a cuatro. Todos somos iguales y merecemos los mismos derechos, merecemos que nos respeten la vida. Son cuatro peruanos que por una decisión de 105 no puede darse. Son cuatro peruanos y eso significa cáncer para Merino. ¡Cáncer! ¡Vamos al Congreso! 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 ¡Vamos al derechos. Creo yo, yo soy un joven quechua hablante, no soy violento, pero uso mi lengua y mi boca. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano que representa a los jóvenes. Por esa razón he convocado a todos los que me conocen en diferentes lugares, de diferentes escenarios. Como dice la compañera, creo yo que el primer supuesto primer ministro es un racista. Yo soy de quechua hablante, no me siento amedrentado ni tampoco humillado, pero sí es un delito todos lo sabemos, secundar, humillar al aymara, al quechua hablante, que somos millones en esta nación, que por la sangre de todos los peruanos corre el sangre de Inca. Entonces este señor, este señor dice que nosotros los quechua hablantes, o sea todos los peruanos, no sabemos planificar nuestro destino. Entonces creo yo que el señor Merino es un incapaz para poder tener, no tiene un sentido, un criterio, no tiene criterio para poder elegir a un primer ministro. Nadie lo eligió, él se eligió solo. Lo basamos en la constitución, en el artículo 46. Un ratito, un ratito. Un momento por favor, quiero denunciar la desaparición de un compañero de la Universidad Nacional del Callao, Darric Adriancen de la Facultad de Ingeniería Mecánica, por favor, si lo encuentran avisen, hasta las 10 pm desaparecidos y no lo encontramos. En las marchas de abancar. A abancar. ¡Nos lanzamos a los trabajos! ¡Nos lanzamos a los trabajos! Por favor, comuníquense a 951-211-310. 951-211-310. ¡Nos lanzamos a los trabajos! ¡Hoy en día el Perú tiene que ser más unidos! ¡El ministro no está el ministro! ¡Hoy en día el Perú tiene que ser más unidos hoy día! ¡Hoy en día el Perú tiene que ser más unidos hoy día! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¿A qué hora fue el Perú? ¿No se lo vio? ... ¡Asesino! ¡Aseino! ¡Aseino! ¡Asesino! ¡Asesino! Soy un joven, me da mano mi derecho, y muchos de mis amigos están en casa viéndome, muchos se burlaron de nosotros, muchos se rieron de nosotros, pero le voy a decir una simple cosa, y siempre acuérdense en su cabeza que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y hoy día no han caído solamente protestantes y personas, han caído personas, han caído héroes, por reclamar a sus derechos, carajo, por reclamar a sus derechos. ¡A ver compañeros, buenas noches! ¡A ver un ratito! ¡Miren! ¡Acá estamos la gente que queremos la democracia! ¡Acá estamos la gente que queremos la paz! ¡No queremos una dictadura! ¡Las dictaduras no funcionan con balas, señor Menino! ¡Las dictaduras! Vamos a buscar a la joven para poder preguntarle el nombre. El pueblo los ha impresionado en varias regiones del país, porque consideramos que este señor lo representa y hay que solidarizar con los compañeros que el día de hoy han caído. Vamos a conversar con la señora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú eres presa chalaca, ¿verdad? A todos los chalacos, el congresista Paul García es un denunciado. ¿Y con qué moral viene a dar un voto en contra de un gobierno que trataba de hacer las cosas? Y no se trata de gobierno, se trata de moral. Porque si van a bajar a alguien por calidad moral, el señor Paul García, que es representante del Callao, debería estar preso. ¿Qué opina usted del congresista Paul García, que votó a favor de la vacancia? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Que cuando le pedí la ayuda por un bebé del Callao, no me lo atorvó. Y tuve que... Usted es chalaca, usted es chalaca. ¿Perdón? Usted es chalaca. Yo soy 100% peruana y el Perú es uno solo y tenemos que luchar por todos. Yo soy de acá, vivo acá en Lima, nací en Trujillo, pero fui a rescatar a un bebé chalaco mientras que el señor Paul García, y lo tengo en texto, me dijo que estaba ocupado. Así le respondió cuando usted le pidió la ayuda para una persona, para un bebé que tenía leucemia, que tenía leucemia, su mamá la habían despedido del Congreso. Ese congresista representa al Callao. Ese congresista puso el sí. ¿Por qué? Por sus intereses políticos. La denuncia que él tiene es por disculpación de casa, de vivienda. ¿Con qué moral viene a hablar? Muchísimas gracias. Vamos a buscar a la persona... Señorita, la policía. Hay muchos muchachos que están heridos y eso nadie lo ha grabado, nadie lo ha visto. A mí me ha golpeado a un policía. Yo estoy acá con mi hija viendo todo esto y yo me quedé parado y me ha golpeado un policía de la nada y así a varios la ha golpeado. Un niño, un chico está todo herido. ¿Usted considera que hay abuso de policía? Abuso, demasiado abuso. Porque nada hacen los chicos, son educados. Y ellos, hay enfrentados ahí de ellos mismos, se hacen por gusto al boroto. Golpean por gusto a la gente, pero pasen pues, no escondan. Muchos chicos están... Ahorita hemos dejado a un joven en emergencia herido su pie. Está hueco con perdigón que le han tirado los policías. Ni siquiera los chicos tienen nada. Ahorita hemos dejado en emergencia un chico todo herido su pie. Pero ya pues señorita... ¿Dónde está la justicia? Así es, respeto. Que nos respeten, que nos escuchen, que nos entiendan, que no nos abusen porque nos mienten. La prensa muchas veces miente, engaña las cosas, disfraza lo que dice dentro de la prensa. Eso no debe ser así. Hay que aprender a ser transparentes. Como le gritábamos hace un rato a los hermanos policías allá, no estamos en contra de ellos. No estamos en contra de la policía. Estamos en contra del Congreso. Y queremos que eso se nos represente y nos entienda. Porque estamos indignados y cansados de esta explotación. De que la comisión permanente en el Congreso no haga nada. De que sean siempre los mismos viejos de siempre. Se mete en el Perú al bolsillo. Y nosotros pagamos eso. Nuestros impuestos pagan eso. Queremos universidades públicas. Queremos colegios. Queremos educación. Queremos que nos respeten. Ok, muchas gracias. ¡No maten a la juventud! No nos va a buscar a la joven que su amigo ha desaparecido para que nos pueda comentar. ¿Qué tal? Estaba bien. Se fue a su casa. Pero no ha comenzado. Su celular se había apagado. Mi compañero, el del federado, no han llamado y no contestó. Cuando yo estaba con él, su celular ya se había apagado. ¿Quién está muy apagado? ¿Quién está muy apagado? Eso fue tranquilo. A su jugarte, a tomar carro. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Entre las 11, 45 y 12 de la noche. Sí, es ahora. Hace un momento comentabas de que estabas buscando a un amigo. Ah, compañero. Lo que pasa es que hemos ido bastantes compañeros a la marcha y han reprimido mucho. Y muchos de nuestros compañeros se han replegado. ¿El nombre de tu compañero? ¿Cuál es el nombre? Derrick Aldeancen. Pero están tratando de contactarlo. Parece que ya lo van a encontrar. Parece que lo han encontrado. ¿De dónde es tu compañero? De la Universidad Nacional del Callao. ¿De la Universidad del Callao? Sí. ¿No puedes volver a repetir su identidad? Si es que tu amigo no aparece para poder ayudar. Derrick Aldeancen. Pero me acaban de comunicar que parece que ha estado bien. Parece que se ha ido bien, pero no se comunica. Entonces vamos a seguir intentando buscarlo. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la situación que se vive a esta hora de la madrugada de los exteriores del Hospital Nacional Guillermo Almenara. En el centro de Lima hemos hablado con una persona de que estaba buscando a un compañero, pero al parecer ya lo han encontrado. Pero igualmente hemos dado la identidad de la persona para que nos pueda. En todo caso, si es que no parece poder ayudar en la búsqueda de este joven que al parecer ha desaparecido. Vamos a decir la identidad de los dos jóvenes que el día de hoy ha perdido la vida. De la tercera persona todavía no tenemos la identidad. Bueno, en estos momentos vamos a decir la identidad del primer joven es Jack Bryan Pintado Sánchez de 22 años. La otra persona es Inti Sotelo Camargo de 24 años. Y de la tercera persona todavía no tenemos la identidad. Ahora vamos a repetir la identidad de estas dos personas es Jack Bryan Pintado Sánchez de 22 años y Inti Sotelo Camargo de 24 años. La identidad de la tercera persona que ha fallecido todavía no la tenemos confirmada. Es de la información que manejamos desde el cercado de Lima, desde los exteriores del Hospital Daniel Guillermo Almenara. Vamos a volver con más información desde ese punto del cercado de Lima. Informa para ustedes, Francia Mío, para Prensa, Chalaca TV.